El 26 de mayo de este año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia mandó un oficio al Ayuntamiento de Chiapa de Corzo para aclarar que el proyecto de remodelación al que es sometido el Palacio Municipal cumple con las normas. Y se encuentra de acuerdo a los lineamientos de este instituto. Cabe hacer mención que el inmueble que ocupa la presidencia es una reconstrucción realizada en el siglo XX y lo que se autorizó en el proyecto únicamente es la recuperación de vanos, de puertas y ventanas en fachadas de acuerdo a la tipología de zona de monumentos históricos de Chiapa de Corzo. Pero ante el reclamo de los ciudadanos se tomó una determinación. Y si vamos en zonas de monumentos históricos, pues en el artículo 57 y 111, vamos a encontrar que se prohíbe dejar vanos en proporción horizontal, como así en formas triangulares y redondas y poligonales. Los chiapanecos estamos identificados con los arcos en las puertas y ventanas del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo. Por eso se toma esa decisión, una decisión respaldada por los chiapacorseños. Artesanos, hoteleros y ciudadanos tomaron con agrado la decisión. El acto que tuvo usted de aceptar la opinión de los ciudadanos, creo que es un acto de bastante valor. Es un pueblo mágico y si empezamos a tirar toda la historia, ¿quién los va a venir a visitar? ¿Cómo vienen los recursos? El Ayuntamiento de Chiapa de Corzo aclaró que los trabajos de remodelación en los portales van a continuar como lo previsto. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.